Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, vamos a esperar unos minutos para mientras se conecta el resto del equipo. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes son el básico. Bueno, les mandé las hojas de trabajo. Y ahora vamos a conocer las aplicaciones básicas. De Excel, ¿verdad? Una ya la hemos visto que es la parte de. De las funciones sumar promedio. Por ahí teníamos máximos y mínimos. Y nos habíamos quedado con tratar de resolver. Este. Ecuaciones o fórmulas. Bueno, fórmulas más que todo, ¿verdad? Se llaman fórmulas en Excel que tuvieran una. Un razonamiento lógico. Un razonamiento lógico sencillo. Ya vamos a ver. A qué es lo que me refiero. Y poder ver y practicar. Ya que. Este. Estamos en la parte de. Poder ya. Tener conocimiento. De. Estas formas. Veamos. Solo permítanme. Quiero cargar la plataforma. El día siete de julio. Recuerden que tenemos. Azueto, ¿verdad? Vamos a ver la plataforma. Hola, muy buenas noches, ingeniero. Noches, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, ingeniero. Aquí ya se me presenta las clases. Perfecto. Muy bien, Kevin. Bueno, miren. Veamos con el seguimiento de la plataforma. Como les digo, va a ser más fácil. Ahorita. La presión de estar los. La. 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 La presión de estar los motivando a que. Terminen la plataforma. Porque ya se van a dar cuenta que una vez terminemos. Es como cuando tocan la salida del timbre, ¿verdad? Todo mundo se va. Se va de un solo. Entonces vean. Ya muchos ya logramos avanzar. Eh. Creo que ya ahorita la mayoría ha avanzado con. La plataforma a excepción de Jonathan Guzmán. Quiero ver a quién tenemos como Jonathan Guzmán. No está Jonathan Guzmán, ¿verdad? No, no. 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 Me suena. No. Pero entonces quiere decir que ya hemos avanzado. Como algunos ya llegaron a las cuatro sesiones. secciones otros han logrado avanzar con el caso de Reina pero no las han finalizado en total entonces muy bien porque ya tenemos un avance eso lo voy a consultar con Jonathan Guzmán si es algún administrador así como me aparece aquí a mí y este vamos bien con la plataforma entonces en la hoja que les he mandado existen una serie de 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 ejercicios hoy vamos a conocer bueno son ya ejercicios conocidos solo para que los practiquen las operaciones básicas matemáticas las funciones básicas referencias o sea cuando hablo de referencia me refiero a referencia absoluta y relativa ejercicios con fórmulas y quizás en este caso los ejercicios con fórmulas lo que vamos a desarrollar un poco es que ustedes puedan este puedan como decirles usar la lógica de cómo se va a calcular el valor que queremos obtener y una vez teniéndolo claro en un papel o en la mente cómo darle la instrucción a Excel para que realice la operación y por lo tanto nos dé el resultado que buscamos especialmente ustedes ahorita que están aprendiendo es importante que siempre corroboren lo que lo que están desarrollando para que estén seguro de lo que estén calculando entonces vamos a trabajar hoy todo eso en esta sesión bueno hacemos el recordatorio de las funciones creo que ya está de más repetirlo verdad las tipo cuatro operaciones básicas los tipos de cálculos que podemos tener cálculos dentro de la celda cálculos referenciados con celdas las vinculaciones la función de sumar promedio que todas las encontramos en la función edición y por ahí las tipos de referencia absoluta y relativa absoluta como colum como celda columna y fila y pues vamos a trabajar lo siguiente vean acá tengo la tabla en esta ocasión la vamos a llenar nosotros tenemos la tabla de un ingreso mensual tengo el salario mensual más el bono quiere decir que digamos el ingreso total vendría conformado por la suma de esas dos de esas dos dos valores o el valor que se encuentra en D6 es 6 por ejemplo le doy enter y me va a dar el valor total a este valor le vamos a calcular el valor de la FP por 7.25 miren acá tomen a consideración algo si ustedes lo van a multiplicar por el por la tasa en porcentaje 7.25 debe de acompañarlo con el porcentaje debe de acompañarlo con debe de acompañarlo con el símbolo de porcentaje porque si no Excel si no le agrega el símbolo de porcentaje Excel va a a comprender que usted lo está multiplicando por 7.25 si usted no quiere agregarle el valor del porcentaje digamos multiplica este valor por .0725 o sea lo transforma en número entonces tenga cuidado cuando hace una multiplicación con valores porcentuales si lo va a multiplicar directamente con la tabla con el valor porcentual agregue el valor tal como sea como es 7.25 pero agreguele el símbolo de porcentaje si no lo va a hacer así ya transformelo a número o sea divide 7.25 en este caso entre 100 para que le dé .0725 y vean llegamos al mismo resultado pero con diferentes sintaxis o diferentes formas de brindar información me he explicado con esta parte ¿se ha comprendido? Sí Perfecto entonces acá voy a borrar este verdad porque solo era un ejemplo para poder verlo luego aquí tenemos miren el valor del seguro que sería los 1300 por el 3% le voy a poner el símbolo porcentual y el sueldo agravable va a ser el ingreso total menos el AFP menos el IS ok la forma en que usted rellene las siguientes fórmulas va a depender de lo que usted ha aprendido verdad si lo quiere hacer uno por uno o lo quiere copiar pegar como fórmula para que no borre el formato y acá vamos a calcular miren el total de cada uno de las columnas como acá tenemos una variable tenemos una serie completa de datos sencillamente basta arrastrar se ha comprendido esta parte si está claro tiene muy bien fernando alguien más tiene alguna pregunta alguien tiene una pregunta algún comentario bien perfecto luego acá tenemos una tabla resumen donde tenemos la función y la fórmula en el caso de la función vamos a trabajar en referencia pónganme atención vamos a trabajar en referencia a la última columna a la última columna grabable o sea donde está el monto grabable quiere decir que aquí le estoy pidiendo que calcule la sumatoria como una función como lo va a hacer se va a ir a sumar pero va a sacar el total de la última columna le da enter y luego donde dice fórmula le va a dar igual y va a comenzar a sumar uno por uno este más este más este más este más este más este más este de acá más este más este más este más este más este y ambos valores me tienen que dar iguales ¿verdad? ambos valores me tienen que dar iguales así usted va a rellenar con el promedio como va a calcular el promedio de la última columna siempre se va a ir a promedio hace esta esta digamos este rango y acá usa su creatividad por ejemplo si va a dividir este valor entre 12 en una forma de calcular promedio si no tendría que hacer otra vez la sumatoria como está acá envolverlo en paréntesis y dividirlo entre 12 yo lo voy a hacer más rápido miren voy a dividir este valor como sé que son 12 valores entre 12 y quiero ver acá promedio ¿por qué no me está dando igual? ah ok aquí no me está dando igual porque no tengo los datos completos a medida que yo tengo la tabla llena me tienen que dar igual los valores si me tienen que dar igual los valores de aquí con los valores de acá porque acá Excel ajusta la fórmula como solo tiene un dato solo saca el valor de este ¿verdad? pero cuando ustedes llenen toda la tabla este valor de aquí me tiene que dar igual acá y luego aplican la función contar le dan contar números solo seleccionan el rango enter aquí me dice que solo hay uno ¿verdad? porque solo tengo un dato luego el valor máximo aquí el valor máximo con el mínimo me va a dar igual porque solo tengo un dato pero a medida que ustedes llenen la tabla les va a variar ¿verdad? les va a variar y le doy enter bien aquí ya me quedo con el mismo dato porque solo tengo un dato ¿se ha comprendido esta parte? perfecto les voy a dar 10 minutos para que practiquen esto y lo mandan a Excel ¿sí? aquí se les va a comprobar lo que ustedes pidieron en las recomendaciones que sea práctica la clase entonces aquí estamos haciendo un resumen de las 9 clases que hemos tenido durante estas ¿qué? semana y media que llevamos ¿verdad? entonces trabajenlo cuando tengan llena la tabla más la tablita que está aquí abajo la mandan por WhatsApp y ahí voy a ver de los que están conectados acá quienes han participado y a los que no pues a los que no se conectaron les queda la tarea de participar porque este es un repaso de las 9 sesiones que hemos tenido aquí me van a demostrar si en realidad han estado en cuerpo y alma o solo han estado en alma ¿verdad? ok procedamos yo para mientras voy a pasar list muy bien Ana Silvia Pérez Sánchez presente gracias Anita Edith Mabel Cañas no ¿verdad? hoy solo habemos 10 mil si han sentado Ernesto Alonso Alas presente gracias Fernando Gonzalo López presente ingeniero gracias Frida Virginia presente Frida gracias Gustavo Adolfo Jennifer Jeffrey por ahí me pareció haber visto a Jennifer o sea quiero quiero asimilar de que por el hecho de que sea una clase práctica no se hayan desconectado ¿verdad? José Marvin Callejas presente enero gracias tarde o temprano y vamos a llegar a esto ¿verdad? que tenemos que practicar Josué Alfonso Reynosa presente gracias Kevin Alberto Saravia presente gracias Leslie Vanessa de Rivas Marta Guadalupe Guevara Díaz Moisés Ernesto el gran Moisés no está hoy quizás se fue a reunir para recibir los diez mandamientos o no no estaba Reina Evelyn Rivas de Pineda presente gracias y por último Reina Elizabeth Santos gracias bien practiquen por favor practiquen hoy voy a descansar un rato tengo cinco personas ausentes pero me pareció haber visto alguien pero ojalá que se vuelva a conectar practiquen y comienzan a mandar la información miren aquí si ustedes quieren ocupar administrador de viñetas háganlo si quieren ocupar lo que los he explicado háganlo si quieren tienen otra forma de hacerlo háganlo la idea es que pongan a prueba y en práctica lo que hemos aprendido durante estas nueve clases como les repito todos los he explicados es difícil en la zona de la zona la zona ojalá hasta 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 - practiquemos y voy a esperar sus resultados en el en el como les digo en el whatsapp estoy tratando la forma de ver cómo dar clases practiquemos un rato cómo hacer para que la gente desde el celular pueda trabajar excel pero se vuelve muy difícil todavía en el aspecto de en el aspecto de manipular tablas ahí todo el demás por favor ¿Cómo vamos? ¿Tienen alguna dificultad? Ingeniero, ¿verdad que donde dice de lo del Seguro Social sería el 3% del sueldo o de mil dólares? Entonces el 3% de mil dólares sería 0.03, entonces sería el ingreso total por mes por 0.03, si aún así lo queremos hacer, ¿verdad? Sí, correcto, ahí tienes razón, digamos, en este caso sería mil por 3% si querés aplicar la ley, si querés aplicar la ley, entonces estás hablando de lo que tú decís, 0.03 por mil. ¿Y me podría explicar lo del sueldo agravable para la renta? ¿Suerdo agravable? Sí, por favor. El sueldo agravable va a ser la resta del ingreso total menos el AFP menos el seguro, es decir, el monto neto que te queda después de quitar las prestaciones. Con ese monto te vas a ir a las tablas a buscar la renta ya en la práctica. Ok, 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 gracias. Muy bien. Los que van en tránsito no se desconecten. Luego pueden practicar, pero no se desconecten. Jennifer, ya apareció Jennifer, te voy a tomar lista entonces. Los que van en tránsito no se desconecten, sino que estén aquí presentes y luego les queda el compromiso de practicar. Aquí ya somos adultos, ya sabemos a lo que venimos. Tomen en cuenta el análisis que hizo Kevin, que ahorita solo me interesa que practiquen el cálculo, ¿verdad? Pero ya en la ley tendrían que aplicar el 3% de mil, o sea, como tope máximo. Estamos hablando que les quedaría una cuota fija de 30 dólares porque esta persona gana arriba de mil. Lo que deberíamos de ganar todo, por lo menos en el salario mínimo, para no irnos de este país. Si no es mucha molestia, me puedes explicar lo de la función y fórmulas, que ahí ya me perdí. Ah, no te preocupes, claro, con gusto. Vaya, voy a compartir. Donde dice función, vas a aplicar dependiendo de lo que te pide, ¿verdad? Suma, promedio, contar número, lo vas a aplicar directamente de la... ¿Lo estás viendo aquí donde se encuentran las funciones? Sí. Ok, lo vas a aplicar, digamos, si querés hacer la sumatoria, vas a aplicar la sumatoria, pero de la fila del sueldo grabable, ¿verdad? Del sueldo grabable. Ajá. Esa es una función. Y la fórmula lo vas a hacer como lo tengo acá, mira. Vas a ir sumando celda por celda. Ajá. En el caso del promedio, también vas a ocupar la función promedio, y en el caso de la fórmula, vas a dividir. Una solución es dividir el total entre 12, o volviendo a sumar todas las celdas entre 12. Ok. Y el resto, sí, a ley tienes que ocupar una función porque no hay fórmula para esto. Sí. Ok, ahí me había estancado, pero muchas gracias, ingeniero. Perfecto, no se preocupen, ¿verdad? Si tienen dudas, lo repito. Ah, perfecto, Jenny, no te preocupes. Pero creo que ya estás claro con las indicaciones, ¿verdad, Jenny? Sí, sí, gracias. Perfecto, avancemos, Jenny. Oye, Nisita, ¿verdad? Mejor, ¿verdad? Suena mejor. Gracias. 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 Veamos, ya comenzaron a mandar unos aportes. Ya Anita mandó. Muy bien, Ani. Ya logró ella calcular. Solo consideremos aquí, Anita, como tú arrastraste todas las fórmulas, has perdido el formato. Para recuperarlo, lo que debes de hacer es lo siguiente, mira, seleccionas una columna que ya esté llena, le das la brochita y luego lo barres entre todas las columnas que has trabajado y va a recuperar el formato, tanto de moneda como de moneda. Este. 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 Del sombreado. Si hay alguien que se haya agregado ahorita, dígame para mandarlo a la lista. ¿Lograste considerar lo que te dije, este, Ana? Sí, ahorita, Ingenio. Tuve problemas de conexión. Ya estoy aquí en línea. Perfecto, aquí decía que andabas recibiendo los mandamientos, dice. Pándalo, todavía es que me había quedado uno malo, pero ya todo bien. Ah, vaya, vaya, vaya. Ya está un becerro íbamos a hacer ya. Ok, ya vemos trece, miren, doce, quince. Ok, continúen con lo que estamos trabajando. Ok, continúen con lo que estamos trabajando. Ok. Bien, les voy a dar dos minutos más. Y me avisan para avanzar, para hacer los otros ejercicios, ¿verdad? Adiós. Acabo de enviar el otro, chequéenmelo, por favor, Ingeniero. Con gusto. Vaya, perfecto, mira, así hay que tener cuidado. Bueno, no sé ustedes, pero ya me he tocado con mucha, con muchos profesionales que, si no, si no somos bastante delicados. Entonces, una vez fui a dar una consultoría y ya no me querían contratar porque cuando yo imprimí la oferta, en un lado me apareció de frente, ¿verdad? Y el revés, me apareció al revés y me dijo, no, hombre, esto es un indicio de que va a hacer mal a la consultoría, me dijo. Entonces, por eso yo les inculcó de que tengan un poquito de cuidado con esos detalles. Gracias a Dios, pues, no logré convencer que eso era un problema de impresión, no de, no de, no de resultados. Gracias. 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 Y aquí también lo mandó Kevin. Nuevamente la misma recomendación, Kevin, cuidemos el formato de la tabla. Como les digo, puede parecer absurdo, pero hay personas o jefaturas que andan con la agudeza de ese detalle. Y nos puede manchar nuestra imagen o nuestro nivel de confianza. Gracias. 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 si no avanzamos hola hola he hecho una pregunta creo que puede avanzar ingeniero perfecto veamos bueno el siguiente ejercicio ya lo habíamos trabajado acá nada más vamos a poner en práctica nuevamente la referencia relativa y absoluta aquí los puntos a considerar es como calcular la venta por producto que habíamos dicho que era el precio unitario por el total y luego obteníamos el total de la venta verdad que nos daba como un millón y fracción luego obteníamos la venta porcentual donde lo primero que yo le recomendaba no está compartiendo pantalla si correcto ahorita gracias acá les comentaba de que la venta por producto es la cantidad vendida por el precio unitario el orden de los factores no altera el producto obteníamos la venta por cada uno de los productos verdad esto se iba a repetir en cada uno de ellas luego sacábamos el total de la venta por producto y para obtener la venta porcentual les decía calculen primero perdón seleccionen la 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 el rango de la columna trasládenlo a porcentaje y ahí aplican la fórmula verdad que era dividir este valor entre el total le dábamos F4 porque ese valor es absoluto porque se repite para cada uno de las filas y le damos enter acá me da el 100% porque solo tengo un valor verdad a medida vaya agregando los valores se va a ir subdividiendo el porcentaje y al final me va a dar la sumatoria el 100% y pues aquí puedo obtener el total de de los bultos vendidos la cantidad vendida aquí lo tengo en dólares y aquí lo tengo en cantidades practiquemos esta parte por favor y lo que puedan mandarlo pues lo mandan por whatsapp y luego nos vemos la próxima Gracias. Gracias. Practiquemos, este cuadrito está sencillo, ya lo hemos visto, ya lo hemos desarrollado, no tendría que costarles para poder mandar el resultado. Como les digo, estamos ahorita en la práctica. Si no lo pueden hacer ahorita, yo esperaría que por lo menos lo hagan después para que aquí se resuma todo lo que hemos venido practicando, todo lo que hemos venido desarrollando. Gracias. Si tienen alguna dificultad, me confirman. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Alguien logró elaborar el cuadro Hola, ¿me confirman si avanzamos? Ya cayó el primero, vamos a ver quién mandó Revísenmelo por favor, ingeniero Vaya Anita, con el caso del porcentaje, ¿qué es lo que estás dividiendo? En el porcentaje estaba, bueno, esa era la duda que tenía Porque venta por producto, eran los 25 mil entre 10 mil, no sé si es así Un millón 512 mil Ah, esa era la duda que, vaya, voy a volver a chequear, gracias Solo que en el, Anita, en el millón, un millón 512 mil le pones F4 para que se te vuelva absoluto y lo puedas bajar o lo puedas copiar F4, de acuerdo, gracias Ok Ya ponemos también a Kevin También revisemos el porcentaje, ¿verdad? Revisemos el porcentaje Vean que no están fallando en Excel Están fallando en las operaciones básicas de Excel De matemáticas Recuerden, el porcentaje se calcula Entre el valor por producto O sea, este valor que está acá, entre este, miren Luego, este valor que está acá, entre este Por lo cual, cuando hagan la división Al valor de F17 Lo dejan como absoluto Y nuevamente la recomendación, ¿verdad? Respeten la, el formato de la tabla Porque lo están dejando Como solo lo arrastran, ¿verdad? Porque los porcentajes no están pegando Porque los porcentajes no están pegando De adverte, si no están pegando Sos signos O sea, siempre está Bien, alguien que lo pueda mandar para verlo. Bien, alguien que lo pueda mandar para verlo. Bien, alguien que lo pueda mandar. Así está bien. Bien, ¿cómo? ¿Estamos bien hasta ahí, Lely? Sí. Una vez hayas hecho eso, dividís este valor entre este que está acá. Y le das F4 para que deje fijo o absoluto a este valor de aquí, ¿verdad? Y le das Enter. Luego, cuando ya tengas este valor así en porcentajes, le das Control-C o Control-C, le das clic derecho, le das copiar, seleccionas y luego le das pegar fórmulas. Y ya te va el porcentaje y sencillamente hace la sumatoria que te tiene que dar el 100%. Gracias. Hagámoslo y lo enviamos. Les tiene que dar unos 65.95. Tú lo has logrado, pero no lo tienes en porcentaje. Vamos a ver otra vez con Ana. Perfecto, Anita, así es. Así estamos bien ahora. Te felicito la insistencia. Gracias. Perfecto. Si ustedes notan, con todo respeto, se han dado cuenta que no, el problema no es Excel, sino que el problema es la base matemática que tenemos. ¿Cómo decirle a Excel que haga eso? Ese es el detalle. También lo compartió Kevin. Perfecto, Kevin, ya llegamos. Solamente te recomiendo nuevamente respetar el formato y por aquí creo que lo había mandado Frida. También, Frida, estamos bien. Perfecto, estamos bien. Bueno, avancemos un poquito porque aquí viene un poquito más de dificultad. Miren. Veamos, pongan mi atención ahorita, por favor. Porque necesito de su participación. En la tabla de ejercicios de fórmula, aquí vamos a aprender a usar fórmulas, a hacer fórmulas, perdón, y a respetar los símbolos. Veamos. Sí, ahorita voy. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Bien. Perfecto. Acá, vean, yo voy a seleccionar la columna y les he dejado, ya les he dejado un administrador de un formato condicional, donde se va a llenar un semáforo, si la nota es mayor que 6, si está entre 7 y 6, y si es mayor que 7, se va a poner verde y así respectivamente, ¿verdad? Amarillo y rojo para la nota más baja. Bien. Estos son 5 evaluados que hemos tenido, miren, el evaluado 1, 2, 3, 4, y 5. Cada evaluado vale el 10%, 15, 20, 25, y 30%. La pregunta que les voy a hacer, todavía no me digan cómo lo voy a hacer en Excel, sino que díganme cómo voy a calcular la nota para cada uno de los alumnos. ¿Alguien tiene una idea cómo lo podría calcular? Una división entre el 100%. Una división, algo más, tiene otra idea, ¿cómo lo podría calcular? La suma promedio de todas las notas entre el 100%. La suma promedios, ¿alguien más? Una tercera opinión. ¿Cómo podría calcular la nota de este alumno? Una tercera opinión ahí, como última. Bien, veamos. La forma de calcularla va a ser la siguiente, miren. Coloco el símbolo igual, luego le coloco, abro paréntesis, multiplico este valor, o sea, que fue la nota que obtuvo, por la ponderación que tiene ese evaluado, que es el 10%. Pero, como ese porcentaje, como ese valor, va a ser común para todos los alumnos, es decir, que lo que debe ir cambiando es el valor de la nota, pero no el valor del porcentaje, porque para todo vale lo mismo, ¿verdad? Vale lo mismo. Le doy F4. O sea, voy a dejar fija el H5. Cierro paréntesis, más la nota que obtuvo en el evaluado 2, por la ponderación del evaluado 2, F4, más la ponderación de la nota que obtuvo acá, por este valor, le doy F4, más la nota del evaluado 4, por la ponderación de ese evaluado, le doy F4, cierro paréntesis, ¿verdad? Más, y así voy trabajando, la nota por este valor, que siempre sería F4, y ya he obtenido de una manera acumulada los puntos que ha ganado por cada evaluado, y la sumatoria de todo eso, me va a dar la nota final, que en la nota que obtuvo Marcelo Josué fue de 6.82. Como tiene un formato condicional, automáticamente me aparece que está en un rango promedio, es decir, arriba de 6, abajo de 7. Si quiero reproducir esta misma fórmula, y como ya me aseguré que los valores que son comunes para cada uno de los alumnos, ya se encuentran de manera absoluta, hago lo siguiente, le doy clic derecho, le doy copiar, selecciono, y le doy pegar como fórmulas, y aquí de una manera rápida he obtenido la nota de cada uno de los alumnos. ¿Se ha comprendido esta parte? Repítanme la de pegar como fórmula, por favor. Ok, acá, le doy clic derecho, copiar, clic derecho, copiar, selecciono, clic derecho, y le doy aquí donde dice, donde ves esta tablita con una FX, que significa fórmulas. Y acá ya me ha copiado solo las fórmulas, y no pierdo el formato. Ok, ahorita lo hago. Bueno, permítame un segundo, ¿verdad? Permítame un segundo. Luego, más abajo tenemos un ejercicio. Miren, acá los voy a dejar que trabajen solo, porque aquí están las indicaciones. Miren, aquí están las indicaciones. Si les cuesta un poco, tienen que tomarse un poquito de tiempo para leerlo bien, para interpretarlo, para calcularlo. Si quieren, tomen nota, hago algo por el estilo, y calculan el valor de las horas extras, siguiendo las indicaciones que están en este procedimiento, ¿verdad? Y si lo hacen, pues lo mandan, se lo revisamos y lo corregimos, o lo avalamos según el resultado que obtengan. Entonces, les queda de tarea, ahorita practiquen este, y les va a quedar de tarea moral, este que está acá. Si ustedes quieren poner a destreza lo que hemos aprendido, lea esta, lea, como decirles, estas indicaciones, los trabaja, y el día de mañana voy a explicar cómo se resolvía, para que tengan una idea, y puedan practicar. Ya con este ejercicio, que ustedes practiquen, estarían completos con el tema de fórmulas, y funciones básicas de Excel. ¿Me he explicado en esta parte? Sí, antes de todo, ahorita envío el que acabamos de hacer, para que me lo revise, y corroborar que está bueno. Perfecto. Vamos a ver lo que mandaron. Perfecto, Kevin, has trabajado bien, solo que recordar, respetar los formatos, ¿verdad? De la tabla, ya, en todo lo que has mandado, solo considerarlo, ¿verdad? Ahí queda criterio tuyo. Si lo consideras. Raquel. Raquel. Ok. Muy bien, ¿alguien más ha logrado avanzar, por lo menos con este cuadro, y con el anterior? Vean, aquí les quedan ya los ejercicios prácticos, ¿verdad? Aquí les quedan ya los ejercicios prácticos, ya les queda conciencia de ustedes, practicarlos y resolverlos, y más, deberían de preguntarse, ¿cómo llegamos a ese formato condicional, a ese semáforo? Gracias. Muy bien, ¿alguien más se incorporó? Quiero ver. Marta Gualupe, no. Gustavo Adolfo. Sí, ¿verdad? Te incorporaste, Gustavo. Te voy a poner tu asistencia. Muy bien. Ok, jóvenes, entonces, ya acá, ya tienen una dosis de práctica, les queda el ejercicio aquel que les menciono, mañana lo vamos a ver un poquito, sí, mañana es jueves todavía, ¿verdad? Lo vamos a ver un poquito el día jueves, cómo se desarrolla, para que no se queden con las ganas de resolverlo, y pues, ya queda conciencia de ustedes resolver los ejercicios. ¿Estamos bien? ¿Preguntas hasta acá? Sí, ¿cuál es la tarea? La tarea, ¿verdad? Ya te voy a enseñar, ya te voy a enseñar unos memes, que aparecen cuando hacen esas preguntas. La tarea, la tenés aquí, mira, abajito de este cuadro que estamos trabajando, acá la tenés, mira, este cuadro de aquí, ¿lo logras ver? ¿Sí? ¿Sí? Aquí vas a seguir las indicaciones, y vas a rellenar este cuadro. O sea, aquí les voy a poner un examen, pues, o sea, lea las indicaciones, y resuelvan con lo que han aprendido. ¿Oye sí? Muy bien, pues, entonces los dejo, porque tengo que atender otro grupo, ¿verdad? Pasen una feliz noche, y muchas gracias. Gracias, igualmente, cuídense mucho. Buenas noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.